¡Ani, Beni, Mango! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Ani, Beni, Mango! ¡Veamos qué aventura tienen hoy! ¡Veamos qué aventura tienen hoy! ¡Digan adiós a Dutch Harbor en Alaska! Dutch Harbor es el puerto para barcos más al norte de Estados Unidos. ¡Vamos! ¿Vamos al polo norte? ¡Quizás! ¡Quiero conocer un oso polar! ¡Nunca hemos visto uno antes! ¡Al norte! ¡Mango dice que vayamos al norte! ¡Mango tiene razón! ¡El agua se está calentando y el oso polar necesita hielo! ¡Tenemos que ir donde el hielo aún no se ha derretido! ¡Guau! ¡Mango dice que el mundo se está calentando y el hielo desapareciendo! ¡Mango tiene razón! El polo norte se está derritiendo. La gente quema mucho combustible y la tierra no puede enfriarse. Este era el tamaño del polo hace 20 años. Y así es como está ahora. ¡Creo que Mango está viendo un oso polar! ¡Ay, ay, ay! ¡Anny! ¿Los osos polares son blancos? ¡Porque este es verde! ¡No importa de qué color es! ¡Pero está atrapado en ese pedazo de hielo! ¡Tenemos que salvarlo! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Te tenemos! ¡No te preocupes! ¡Oh! ¡Menos mal que aparecieron! ¡He estado nadando durante días! ¡Este es el único pedazo de hielo que he encontrado! ¡Todos los demás están derretidos! ¡Disculpa, pero... ¿Por qué eres verde en vez de blanco? ¡Algas! ¡Están atrapadas en mi piel! ¡Estas algas son pequeñas plantas de agua! ¡Pero se supone que aquí es muy frío para ellas! ¡Ya no! ¡Mi pelaje se llena de algas cuando me meto en el agua! ¡Estoy cansado, estoy hambriento y estoy verde! ¡Y necesito hielo! ¡Capitán Mango! ¡Traza el rumbo hacia el polo norte! ¡Pronto tendrás tu frío y color blanco de nuevo! ¡Oh! ¿Te podrías poner en medio del barco? ¡Es difícil para Mango conducir el barco con esta inclinación! ¡El mar se está poniendo muy picado! ¡En el mar de Berín las tormentas aparecen muy rápido! ¡Eso es muy malo! ¡Mantén el rumbo, Capitán Mango! ¡Estas olas podrían volcarnos! ¡Ven! ¡Lleva a Jonathan abajo! ¡Su peso puede ayudar a estabilizar el barco! ¡Vamos, Jonathan! ¡Uf! 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 Algunos barcos solían rellenar el fondo con rocas pesadas! Estas rocas ayudaban a los barcos a mantenerse estables. El nuestro no tiene rocas, pero supongo que el peso de un gran oso polar servirá. Estas tormentas ocurren más a menudo porque el agua está más caliente. En esta época del año debería estar nevando, no lloviendo. ¡Lluvia! ¡Oh! ¡Vamos hacia el norte donde hace más frío! ¡La lluvia no cambiará! ¡Todos a cubierta! ¡Tenemos un problema con el hielo! El hielo es muy pesado para nuestro bote. Si no lo quitamos, nos hundiremos. Yo puedo con esto. ¡Qué garras! ¡Qué oso! Eso nos hubiera llevado todo el día. Jeje, todo buen barco necesita un bonito mástil. ¡Oh oh! Ahora sí que estamos en aguas frías. ¡Estamos atrapados en el hielo! ¡A un lado, por favor! Este es mi sitio y sé lo que hay que hacer. ¡Esta agua es muy fría para nosotros, pero es perfecta para Jonathan! ¡Está abriendo camino para el barco! ¡Miren a Jonathan! Bien, las algas se han lavado de mi piel. Las algas no pueden crecer en agua fría. Así que otra vez soy un gran oso polar blanco. Siendo blanco, me puedo camuflar bien en la nieve. No puedes esconderte y cazar siendo verde. Creo que hemos llegado. ¡Agua y nieve, donde la vista llega! Gracias por todo. Si no fuera por ustedes, seguiría verde y estaría flotando en un pedazo de hielo por ahí. Esto es solo el principio. Solo quedan 26.000 osos polares en todo el mundo. Si calentamos menos el planeta, el hielo crecerá y salvaremos a los osos. Nuestro bote es eléctrico. Así, no contaminamos el aire y no calienta el planeta. ¿Hay algo más con lo que la gente pueda ayudar? ¡Oh, sí! Poniendo paneles solares en sus casas, turbinas de viento para generar energía sin quemar combustible y coches eléctricos para no usar gasolina. Si todos colaboramos, podemos detener el calentamiento del planeta. Necesitan algo para recordarme. Algo especial. Van a volver a las aguas caídas, pero se van a llevar mi corazón con ustedes. ¡Oh, gracias, Jonathan! ¡Adiós, Jonathan! ¡Mantente en el frío! ¡Es sorprendente donde puedes conocer nuevos amigos! ¡Sí, qué buen amigo! Pero irnos de aquí hará que se nos derrita el corazón. ¡Ja, ja, ja! ¿Lo pillan? Porque Jonathan nos dio un corazón de hielo y se va a derretir en el calor. ¡Qué mal chiste, Ben! ¡Qué mal chiste, Ben! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!